¡Ya lo matamos, güey! ¡Lo matamos, lo matamos, lo matamos! ¡DED! ¡No! 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 ¡Le dejamos, DED! ¡Le dejé de disparar, güey! ¡Pensan! ¡No mames, DED! ¿Qué pasó, güey? ¡Le dejé de disparar, güey! ¡Cabrones! Hola, amigos. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal. Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos. ¿Qué? ¿Qué? ¿No tienes amigos? Eh... Ok, aquí está el Warlock. Dalele la manita. No, el triangulito. Es el, güey. Es un rombo, güey. Es un rombo. ¿Cuál es esa chingadera, güey? Ay, pa' que vean el que juega en los juegos no te deja muy bien. Hay que hacer una partida en inglés, ¿va? ¡Hi! ¡Hola! ¡My name is Ivan! ¡Ah, no es cierto! Digo, I mean Ivan. ¡Hola, Ivan! ¿Qué es tu amigo? ¿Qué es tu amigo? ¿Qué es tu amigo? ¿Qué es tu amigo? White Necron. Digo, I mean White... Cero. White Zero. ¡Hola, White Zero! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! Antes de continuar el video, gente, solamente acuerdanles que si les gusta el video, no se les olvide dejar su like, compartir y suscribirse para más contenido. Así siempre, siempre me piden que traiga más contenido que no sea Fortnite. Pues nada, aquí tenemos un poquito de Destiny, a ver si les gusta. Espero que les guste mucho, mucho el video. También espero que se pasen hoy al directo. Empezamos a las 3 de la tarde hora mexicana. Cuando este video esté en vivo, ya estaré en vivo en directo. Estaremos jugando un torneo de Fortnite. Y posiblemente nos quedemos a ver clips o cualquier otra cosita al día de hoy. Pero bueno, espero que se pasen por ahí a twitch.tv. Abajo en la descripción tienes el link de todas mis redes sociales. Y pues nada, sigue disfrutando de este video. Explicaste tu nacimiento, cabrón. Ay, güey. Saliste de sexo anal, cabrón. No es cierto, güey. Yo sí nací de la puchita de mi mamá. ¡Eh, güey! ¿Qué, güey? Respeta a tu jefa, güey. De momento le faltó... Ten poquita madre de vez en cuando. Por eso me metí bloqueado. A tu mamá te tiene bloqueado. Güey, ¿sabes qué me gustaría? ¿Qué? Estar muerto. Haznos el favor, güey. Ah, pues nos quedamos al lado de él. ¿Y cuáles son las cositas, güey, que tengo que recoger, güey? Las blancas, güey. Los triángulos blancos. Sí, güey. Y aquí es donde estoy yo, güey. Aquí es donde las depositas, güey. Depositenlas. Eh, güey, eso no es un triángulo, güey. Es una pirámide, te aviso. Ah, chingada. Estoy como que no sabe geometría. Chingada. Es un triángulo si lo ves en una dimensión. En 2D, güey. Sí, a huevo, cabrón. Güey, Drede Treville, tú eres gringo, güey. Yo sé que no nos podemos burlar de ti por tu economía, que está mucho más verga que la nuestra, pero cállese a la verga. Mira, güey, el baile de Fortnite, güey. ¿Cómo se baila? Con las flechitas, güey. What the fuck? Con la flecha, qué peda. Pipe, la estupidez. La estupidez no es un virus, pero se propaga como tal, güey. Ah, pues eso es obvio, güey. Si no, no hubiera ganado a AMLO. Yo no digo nada. Yo solo quiero decir algo, güey. En esta... A mí me caen muy bien ustedes dos, güey. Y... Y que me amas, culo. Y soy muy agradecido por que formen parte de mi vida. Oh, qué ternuro eres, güey. Jera, deja de gomar, por favor, amigo. Ay, ese güey le valió verga. A ver, atrás me lo puedes repetir para ponerme en mut. Ustedes, pues, les da mucha risa, pero cuando me vean en un puto ataúd, güey, espero se sigan burlando de mí. ¡Víctor, esa es mía! ¡No mames! ¿Cuál, Víctor? Pero no viene, estoy cerca de ti. Perdóname, negro. Levantándome falsos, güey, a la verga. Sí, levanté un falso y me equivoqué de obeso. Una disculpa. Necro, ¿tú eres gordo? Sí, se vi muchas gracias por la sub... ¿Estás mamado, güey? No, güey, tampoco. ¿Cómo no? Puto humilde, pendejo. Güey, como que este vato me trajo otra vez otro juego. La última vez me regaló el de cost, güey, y también estaba con sus mamás, siempre perdía, güey. El chile no, güey, ya estoy hasta la madre, güey. Quiero que me regales juegos donde gane, güey. Pero, güey... Pero, güey... Sí, con garrote, cabrón. Qué limonero, güey. Güey, ¿sabes cómo fue el pedo de ese día, Death? Oye, güey, ¿por qué no le diste un código de Destiny a la Kim? No me lo pidió, güey. Qué mal pedo. No mames, el a Kim ni es gamer. Güey, sí es gamer, güey. No mames, ¿cómo no? Güey, a Kim tiene mi WhatsApp, cabrón. Tiene un Xbox, güey. Tiene un neto regalados, güey. Güey, lo invitan al evento de Sea of Thieves y va ahí. Vamos a jugar a Sea of Types. Sea of Types. Sea of Types. Sí, está. Güey, no mames, con todo respeto, güey. Mínimo, investigas del juego que vas a ir a jugar si no lo conoces. Güey, ¿cuál es el 3? Se lo lleva Xbox y le digo, güey, dime 3 juegos, güey, que vayan a hacer exclusivos de Xbox. Y también este 3 y el güey. Pues el Minecraft, güey, yo vengo por el Minecraft. Con su puta madre. Güey, ¿cómo sabes que su mamá te dedica a eso? Güey, pero, verga, no sé. Siento que me matan muy rápido ellos, güey. Yo les pego y nada. Sí, güey. Sí, güey. Bueno, pues gracias por su ayuda. Es que sabes cuál es el pedo, güey. Güey, ellos están en equipo, están bien jotitos, güey. Van de novias, güey. Y nosotros no, güey. Ellos se van jalando la cola, güey. Güey, es que literal no hago nada, güey. De ejercicio, no. Ah, la mierda, güey. Límense, güey. De mamá. Dale, mendigo, dale. Con todo respeto, todo respeto. Esto, güey, la colita. ¡GUEY! ¡No hago nada! ¡Destroy it! Están haciendo cagada, güey. O sea, literal, salí ahí. Me mataron y ni siquiera lo vi. Lo más hermoso de esto es que cuando te enojas, güey, te salen muchos gallitos y me recuerdas a mí en la secundaria. Es que ni siquiera mató a nadie, güey. Güey, hasta tiene tono de berrinche cuando yo estaba chiquito. ¡Ya! ¡Cállate, pendejo! Me estás enamando la verga. Ya no puedo ni apuntar chido, güey. ¡Pensa la verga! ¡Ah, como si estuviera apuntando chido el hijo de puta todo el tiempo! Pues la neta sí, güey. Pero si riós, no. Mira, ahí mateo. ¡La concha de tu madre! ¿Cómo mi...? ¿Cuántos llevo? ¿Cuántos kills llevo? Al tap, ¿no? Ah, no. ¿Cómo ves las kills, güey? Híjole, güey. ¿Qué opinas tú, güey? ¡No sabes! ¡No sabes! La neta no te fui de allá, güey. Nunca he visto, nunca he visto, güey. ¡No sabes! Te volaron bien culero, güey. Güey, pues es que llegan todos en bola, Jotos. A ver, tú también bajas de huevos. Eh, güey, ¿qué más juegos viene, Necro? Chidos, viene Tomb Raider, güey. ¡Pyro! Viene el Spyro, güey. Y viene el Call of Duty, güey. ¡Oh, güey! ¡Pasa el Spyro, güey! ¡Pasa! Dice, ni sabes cuándo va a salir. Lo voy a jugar. Va a salir en octubre, pendejo estúpido, mierda. No es cierto, en septiembre, güey. Noviembre, pendeja. Septiembre, septiembre, septiembre. ¡Noviembre! ¿No sale en noviembre, estúpido? ¡Ah, no, estúpido! A ver, güey, mil bits. ¡Diez mil bits! ¡Ah, sí, güey! Sí, güey, sí, sí, era. No, pero es que... Transfírenle esto. Es que en Europa, en Europa salen en septiembre, güey. No es cierto, cabrón. No es cierto. ¡Cállate, Necro, la verga! Güey, yo estoy informado porque me gusta Spyro, ¿sí? Yo sí soy gamer, no como ustedes, bola de vergas. ¡Ay, cálmate, culera! Bueno, tú sí. Lo rico que juegas en directo es puro Fortnite, güey. Todo Fortnite, güey. ¡Güey, ya! Es la primera vez que te veo jugar algo diferente a Fortnite en directo. ¡Yo no más juego Fortnite por el puto dinero, a la verga! ¡Sí, puta madre! ¡A mí me caga ya, puto Fortnite! ¡No quiero jugar Fortnite! ¡Ni no es clama! ¿Sabes por esos dos meses, compa? De eso estoy hablando, güey. De ese dinero, güey. Gracias, por eso. Gracias, mi hermano. Ya rompiste el pipe, güey. Yo ya estaba roto desde que pise, güey. Mi puta vida es una mierda, a la verga. Imagínate estar pinches aquí todos los putos días, aunque no quieras, güey. Fingir que eres feliz. Para ponerte a jugar pendejadas, ¿sí? ¿Tú crees que no extraño, güey? Cuando llegaba de la puta escuela y prendía mi pinche Xbox. Me voy a jugar de todo. Nada más Halo, güey. Porque mis papás no me compraban otro juego, verga. Está a mitad, está a mitad. Esta güey la tenemos que ganar, no mamen. Sí, 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 sí se puede, cabrones. Güey, por esos dos milloncitos, güey. Venga. Sí, güey, por los dos millones, güey. Por los dos millones a la verga, güey. Rífate, negro, rífate, güey. Se hace una falta de respeto, güey. Que no te vayas a rifar contra el Drevis. ¡Ya lo matamos, güey! ¡Lo matamos, lo matamos, lo matamos! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Le dejamos de... ¡Le dejé de disparar, güey! Pensando... ¡No mames, güey! ¡Qué pasó, güey! ¡Le dejé de disparar, güey! ¡No! ¡Cabrones! ¡Ah, güey! ¡Felicidades por los dos millones! ¡Ese es tu clip, cabrón, pa' los dos millones, güey! ¡Ahí está, tu pinche regalo! ¡No mames, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Güey, le dejé de disparar, güey! ¡Mi mami! ¡Mi mami! ¡Voy a llamar a Víctor! Sí, güey, dime, güey. Eres... Con todo respeto que se merece, mi mami, amigo. Yo sé que este es tu día, güey. Estás feliz y todo, pero... Pero te la mamé. ¡Eres un pendejo, güey! Casi aplico la del Tano Pazman, güey. ¿Quién? ¡No mames, que no ubicas al Tano Pazman, güey! ¡A Tano es el que chasquea los dedos! ¡No, güey! Al argentino, güey, que grita que estamos en la B, güey. ¡Ah, discúlpame, güey! ¡Es que yo veo todo candidato! ¡Es un youtuber, cabrón! Es un argentino, güey, que está ardido, güey. Porque perdió el river, cabrón. Y van a bajar el river a la B. ¡Ah, sí, nosotros no somos negros, güey! No sé si es el que te cuenta, güey. Nosotros no vemos fútbol, güey, por eso. O sea, está hablando de fútbol el vato, güey, y piensa que nos vamos a... O sea, güey, ¿vienes a Twitch a hablar de fútbol? A huevo, puto. Ya mejor que nos mienten la madre, ¿no? Sí, güey, yo prefiero que le digas a mi jefa que tiene una puchita bien delicada. Güey, tú y la pucha de tu jefa tienes pedos, güey. Eres la primera persona, güey, que habla de eso, cabrón. Creo, güey. Güey, yo me bañaba con mi mamá. ¡Qué hermoso, cabrón! ¡Hasta los cuántos años! Eh, hasta los trece. Hasta los cincuenta, cabrón. ¡Hasta vera! Dice, me sigo bañando, güey. Sí, güey. Yo también la traigo, güey. ¡Dale, pues, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 porfa, dale, güey, dale, dale! ¡Dale, dale, sí se puede, sí se puede, güey. Me voy a invadir, güey. ¡No mames, no mames! ¡Venga, denle, güey, denle, denle! ¡El mazo de mi abuelo no tiene cartas patéticas, Kaiba! ¡Dale, güey! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale! ¡Sí! 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 ¡A huevo empatamos! ¡No mames! ¡Qué chingo, güey! ¡Qué verga, güey! Esto es mejor que el sexo. ¡Aquí, ok! Y, pues, bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, no se les olvide de dejarse un like, compartir y suscribirse para más contenido así. Espero que les haya gustado un poquito de Destiny 2. Siempre me piden que traiga algo más. Y, pues, nada, aquí está. Aquí estaba. Espero que les haya encantado el video. Tampoco se les olvide que estaremos en vivo por Twitch. Twitch.tv barra el ded. Estaremos jugando un torneo de Fortnite. Y después jugaremos lo que sea. Y, tal vez, posiblemente, vemos un poquito de clips. Así que, pásate. Twitch.tv barra el ded. Bye, bye.